Honor a quien lo merece, ya le ha chingado bastante Permítanme presentarles, sin que un dato se me pase La vida del chinolira, ahorita voy a contarles Nació en Saltillo, coagüila, ya traía fija la meta Aunque anduvo en las pandillas, no quiso el sueño se fuera De tener su propio rancho, y caballos de carrera Se fue pa' Estados Unidos, pa' poder hacer dinero Una cuadra de prestigio, que confió varios ligeros Dicen que entre la bola, ahí estaba el tron my record Y desde Saltillo, coagüila, hasta San Antonio, Texas Y pura cuadra de liga, de parte de su compa Paco Cerda ¡Ay, tres! El apoyo de su esposa, siempre lo echa pa' delante Juntos abrieron su cuadra, decidieron arriesgarse Hoy portan caballos finos, y en tejas son importantes Logrando hacer buen equipo, tienen su propio ranchito De sus cuacos se burlaban, los miraban como chicos Que vueltas tiene la vida, hoy su cuadra es de peligro De colores blanco y rojo, su bandera está teñida La cuadra está en San Antonio, ya se volvió muy temida Quien guste aquí les topamos, se los firma el chino Lira La cuadra está en San Antonio, ya se volvió muy temida La cuadra está en San Antonio, ya se volvió muy temida